47 y 127 Esto es en barrio Kennedy Otre, de Hudson Donde se produjo un hecho sumamente aberrante En donde una madre Asesinó a sus hijos de 6 y 2 años y 8 veces El hecho se produjo alrededor de las 11 de la mañana Y en el lugar trabaja personal de policía científica Como así también de la comisaría cuarta de Uxor Según comentan las fuentes policiales El hecho se produjo alrededor de las 11 de la mañana En una casa ubicada en 127 entre 47 y 48 Del barrio Kennedy Otre de Hudson Allí la mujer de 23 años asesinó a sus hijos de 6 y 2 años y 8 veces de edad A uno lo acuchilló y a otro lo envenenó El macabro hallazgo de los cuerpos de los chiquitos fue realizado por su abuela Quien previamente vio que su hija y madre de los nenes Identificada como Celeste Dayana Villalba estaba en shock y arrodillada como resaltada Al revisar la cama encontró su cadáver A pesar de que les intentó hacer RCP ya era demasiado tarde La hipótesis que investiga la policía es que la mujer que ahora está detenida en la comisaría cuarta de Hudson Habría tomado esta decisión a raíz de un conflicto familiar Seguir más lejos Ella dejó una carta explicando los motivos En la misma confesó haber matado a Abril y a Jesús Asegurando que no hubiera sufrido muchísimas humillaciones Y dijo ser una vergüenza de persona En la misma que iba dirigida hacia los padres de Celeste Dijo que quería estar con sus hijos para siempre Pero se los iban a sacar y no querían que sus hijos sufrieran humillaciones, violaciones, decepción Y vivan con odio por lo como no supo decir en el momento que tenía que hablar con Walter El padre de los negros Ella confiesa que los ama Y que tomó esta decisión para evitar que sigan sufriendo Según se pudo saber Ella después de cometer el crimen Y delante del personal policial y algunos familiares Ella intentó quitarse la vida Pero rápidamente fue reducida y aprendida Y trasladada hacia la comisaría cuarta de Hudson Donde permanece detenida Este día viernes va a ser indagada por la fiscal Gabriela Mateos Titular de la UFI 3 Quien investiga el caso y lo caratuló como homicidio agravado por el vínculo ¡Gracias! 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 Gracias.